¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Bueno, muchos me han escrito referente a los insectos, qué mensaje traen, porque es verdad, nada sucede por casualidad y cada cosa que sucede en nuestra casa, en nuestra vida, tiene un mensaje, tiene una profundidad. Más allá del físico, más allá de lo que nosotros podamos ver, ¿no? Tenemos que aprender a sentir y a leer el mensaje. Así que nos vamos a tratar de identificar cuál es el significado espiritual de las cucarachas, ¿ok? Qué es lo que significa cuando nuestra casa se inunda de estas, ¿ok? Bueno, vamos hablando que la gran mayoría de personas piensan que nos traen muchos mensajes malos, pero antes de profundizar en el mensaje espiritual, como en los anteriores insectos, ¿ok? Quiero pedirte que seas honesto, honesta contigo misma, que si de verdad tu casa la mantienes limpia, si es que no hay acúmulo de basura o de comida, porque muchas veces las cucarachas, como cualquier otro insecto, se sienten atraídas por la comida, ¿ok? Si no hay tanta humedad, porque también vienen por la humedad, ¿ok? Si tú ves que en estos casos no hay, mi casa está limpia, no hay humedad, no hay acumulación de inmundicia, pero de todas maneras hay cucarachas. Entonces, vamos ahora sí a entrar, ¿cuál es el significado? En el Antiguo Egipto, los escarabajos, las cucarachas, era un símbolo de renovación, de fuerza. La cucaracha es un animalito, es un insecto que podría vivir en cualquier parte, incluyendo Marte, ¿ok? Que se adapta a cualquier problema que se le podría presentar, a cualquier situación, a cualquier clima. Así que en el significado espiritual, si solo se aparece una, ¿ok? Una o dos, simbolizan que están llegando cambios, cambios en nuestras vidas, que tenemos que vencer el miedo y que gracias a Dios tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿ok? Ojo que los cambios no sabremos si van a ser cambios drásticos o cambios para felicidad, pero yo quiero que ustedes entiendan que todo cambio, todo cambio viene con un derrumpe, ¿no? Y volvemos a la parte inicial, donde hemos dicho que la cucaracha se siente atraída de la basura, de la humedad, de la porquería. Entonces, quiere decir que vamos a vivir un momento difícil, pero gracias a Dios vamos a tener o tenemos que sacar la fuerza para adaptarnos al momento que vendrá. Ahora, ¿qué pasa si las cucarachas son gigantes, ok? Porque aquí todo tiene un significado, ok? Ahora, cuando vemos solo una, hablamos de la simbología de los cambios, hay algo que está ocurriendo en nuestra vida, tenemos que superar los miedos, tenemos que ponernos fuertes ante los obstáculos ocultos, ok? Y representa las transformaciones, la manera de adaptarnos a cualquier cosa que pudiera suceder. Las cucarachas grandes, ok? Esas que vemos y nos dan guácala, nos dan miedo. Son malas noticias, son enfermedad, ok? De verdad, nos está diciendo que vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a lamentablemente, te digo gozar sarcásticamente, de que a alguien de nuestra familia o de nuestro círculo se le caiga la careta. Vamos a ver su podredumbre, vamos a ver su mal carácter, de verdad, vamos a vivir discusiones, malentendidos, chismes. Esto significa la cucaracha grande. Si es una plaga, ok? Simbolizan las malas energías, cuando nos llenamos de cucarachas, ok? Y simboliza la ansiedad que nosotros podemos tener. Es muy importante, hice un video explicando cuánto es importante mantener un buen estado de ánimo, una mente positiva, porque así como la carne cuando se pudre emite un olor horrible, la comida, la fruta, inclusive cuando se pudre, nosotros, nosotros, cuando estamos negativos, cuando todo lo vemos color negro, cuando nos lamentamos de todos, nuestra aura comienza a botar, emana un olor, un olor que de repente no se siente en la piel, pero es una energía negra, es una energía negativa y comienza a atraer a estos insectos. Entonces, es muy, pero muy importante controlar la ansiedad y también pueden representar símbolos de enfermedad. Podemos atraer la enfermedad si nosotros no cambiamos actitud, ok? Para evitar que las cucarachas entren en su hogar, ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A nivel físico, tenemos que eliminar las grietas de las paredes, tenemos que botar los muebles viejos, reparar las fugas, ventilar siempre la casa, orden y limpieza es indispensable, botar los electrodomésticos viejos, en esta época que no tenemos tanto dinero, pero al menos mantenerlos limpios, ok? Las zonas de agua, mantenerlas secas lo más posible, lavar siempre los platos, mantener seco todo. Y a nivel espiritual, agua con limón, sal en las ventanas, orar mucho, cambiar pensamiento, desear siempre lo mejor, perdonar, perdonarnos, perdonarnos es muy, pero muy importante y todos los días abrir las ventanas y aceptar la luz del sol. Es increíble cómo la luz del sol va a eliminar la negatividad y va a secar los espacios húmedos y malos de nuestra alma. Yo te mando un beso, soy Cecilia Casbel y nos vemos en el próximo vídeo, ¿sí? Chau, chau.